Y ahora sí, nos metemos en el partido de Pacífico frente a Juventud Caballito Otra promesa de gran juego, porque el trico llegaba con 6 unidades al partido Mientras que Juventud Caballito lo hacía con 11 Tratando de que no se les escape ni Racing, ni Independiente en lo más alto del certamen Atención, primeras acciones de juego y primer polémica Porque el puntazo que llegaba, Keller que lo festejaba, era el tremendo remate de Álvarez El árbitro decía no, no, y la polémica que quedaba instalada Pero el partido estaba 0 a 0, Pacífico va por más En realidad por el primero, porque esa jugada no terminó en gol Y las cosas estaban 0 a 0 Y Juventud Caballito, uno de los grandes equipos que tiene el torneo También intentaba y el palo le decía que no, se salvaba el equipo de Pacífico Y acá otra vez Sofía Garguela la miraba, no llegaba nunca Pero por suerte se salvó y el partido seguía 0 a 0 Otra más para Juventud de Caballito Y el travesaño decía que no Encuentro que estaba parejo de entrada Y atención porque de esa salida La vemos pasar por abajo de la pantalla y definir bárbaro A María Sol Prieto Que ponía el partido 1 a 0 Arrancaba mejor Juventud de Caballito por lo menos desde el resultado Y atención porque va a llegar el segundo Tremendo como la aguanta Prieto Gira y a cobrar 2 a 0 Ganaban las chicas de Juventud Que van por más Y va a llegar el tercero Tremenda bomba Para que Juventud Se pusiera 3 a 0 Marina Ibarondo que hacía El gol Y llegaba el descuento Para el trico Empezaba a ilusionarse El equipo de la calle Santo Tomé Que perdía Pero 3 a 1 Y en el segundo tiempo Llegaba otra vez Otro descuento Mayor era la ilusión Desde los pies de Pilar de Lorenzo La goleadora De Pacífico Porque el partido estaba 3 a 2 Jugaban para atrás Venía el tremendo remate Se iba desviado Pero Se ilusionaba Pacífico Atención Justito Llegaba Un segundo antes La delantera De Juventud Caballito Que la arquera Casi se lastiman Pero Llegaba ahora El Cuarto gol De Juventud Caballito Otra vez Prieto Para poner las cosas 4 a 2 Pero va a llegar El descuento Tremendo gol De Luciana Coronel Para poner el 4 a 3 Y faltaba más Últimos minutos Pacífico Al ataque Gran jugada Colectiva Y por el segundo palo Aparece Pilar de Lorenzo Para igualar el partido Lo gritaba Conal mi vida Gran jugada Entre Keller Álvarez Y finalmente Pilar de Lorenzo Gritó el 4 a 4 No hubo tiempo Para más Final de un partidazo Empataron Pacífico Y juega en tu caballito 4 a 4 Gracias por ver el segundo Gracias por ver el segundo Gracias por ver el segundo